Muy bien amigos de Brothers on the Road, tenemos el famosísimo Meche, miren, 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 con los Brothers on the Road. Chequen esta línea estilizada de este famosísimo, famosísimo Mercedes LA200 Progressive 2023. Vamos a dar un poquito de vuelta de 360 para que vean las líneas. Miren nada más, chulada, famosísimo LA200, Mercedes con los Brothers on the Road. Ay, eso de agacharme no es lo mío, pero sigamos viendo el Mercedes. Chequen nada más, chulada, chulada, miren. Wow. Y esto es Brothers on the Road. Con los Mercedes y los Brothers.